Tinajo ya contará en uno de sus centros, en concreto en el colegio Iguán, con el aula para niños de 2 o 3 años que al inicio del curso no estaba habilitada para acoger a los niños. Un problema que afectó a 1.196 niños y niñas con su familia y que en su día generó muchos problemas en la logística familiar de muchos canarios. Precisamente desde hoy el aula ya podrá acoger a estos niños, siendo la del centro tinajero la primera hora terminada de las más de 30 que se están acometiendo en el archipiélago para poder habilitar estas aulas a los más pequeños. La empresa lanzaloteña encargada de llevar a cabo esta adaptación, Terra Obra Civil, explica a Lanzaro Televisión que han podido acondicionar en tiempo récord el aula a los requisitos exigidos por educación como la adecuación de servicios, protección de paredes y ventanas y trabajos en el pavimentado. La inversión total de esta obra ha sido de 100.000 euros, de los cuales el ayuntamiento de Tinajo ha aportado 14.000. Esto es una lucha que llevábamos ya desde la altura pasada, luchando por el aula de dos años, luchando por esta aula y bueno hemos tenido que hacer un sacrificio por ambas partes pero creo que es más que merecido por las familias, por la situación, por los niños y yo tengo mucha ilusión porque este colegio de Iguan cada vez va creciendo más. Y este no será el único aula que se abra este curso 23-24 ya que... ...tal y como nos comprometimos al inicio de curso y vamos a poner en marcha estas aulas a medida que se fueran terminando las obras. Pedro Hernández como director del centro celebra esta inauguración que beneficiará en concreto en Tinajo a 18 familias. A nosotros es un gran salto porque la educación infantil se comprende de 0 a 3 años y gracias a Dios y a la consejería y al ayuntamiento y al cabido de aquí de Lanzarote. La ampliación de la enseñanza infantil para llegar de 0 a 3 años, como bien antes dijo el director, pues todavía es incompleta. Esto hoy es un día de celebración, esta nueva aula de 2 a 3 años pues hace un avance importante con la conciliación de la vida familiar más en un municipio de estos pequeñitos. Desde el Cabildo también celebran este avance aunque reconocen, como ahora han escuchado, que aún existen carencias que se tendrán que ir cubriendo.